Pero al hago así, tendréis que poner un 1 aquí, y aquí también 1. Tiene que hacer el mínimo con múltiplo, que es 2. 2 entre 2, 1, por 2x menos 3. Menos 2 entre 1, 2, por 3, 6. Y 2 entre 1, 2, por 4, 1. ¿Vale? Y ya que este lo termino, ya para lo que quede, me quedan 2x menos 2x más 2x más 1. Y el denominador se pone en top. Si tiene un nuevo denominador, como yo lo tengo en top. ¡Gracias!